Disculpe usted, no puedo molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año Ella lo hacía conmigo, le voy a confesar del mundo más amable Pues creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Que esté en pie del cielo, hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleve serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no es esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata